De la bolsa a la tierra, de la bomba al grifo De la tierra al cielo, de las ramas al abismo Protector ya no sube, el aire es tu hijo Reparte el calor que nos acobija Somos semillas en las esquinas que tú contaminas Germina fuerza que ilumina, es vitamina Fuerza de voluntad que en elismo hace un sismo Colectivamente creando activismo En las esquinas que tú contaminas Germina fuerza que ilumina, es vitamina Fuerza de voluntad que en elismo hace un sismo Colectivamente creando activismo Ambienta por el aire que respiro La tierra que nos sustenta Y otros recolectan Así es de cuidar todo lo que da el planeta Ser una persona muy bien organizada Todo muy activo, todo está logrado Seguimos pa' adelante y no estamos cansados Queremos ser ejemplos para la sociedad No importa de dónde vengas ni a dónde quieras llegar Solo ponte a pensar que nada vas a dañar Desde el fondo de la tierra nacen estas melodías Que seguirán sonando hasta el final de los días Nadie se imaginaría que sus crías se reproducirían Y el cielo alcanzaría No solo es una semilla, es vida que alimenta Que aunque pasen los años sus ramas no se doblegan Música y medio ambiente me complementan Razón por la cual cuido este planeta La mejor poesía es la naturaleza Con los cantos de las aves libero mi cabeza Buena vibra quien la cuida y la respeta Madre tierra está enferma, por eso hago protesta Somos semillas en las esquinas que tú contaminas Germina fuerza que ilumina es vitamina Fuerza de voluntad que en elismo hace un sismo Colectivamente creando activismo Somos el pueblo que trabaja, piensa y organiza Juventud con potencial aquí se localiza Vamos por el sendero largo, más no amargo Los que van dispuestos al presente a hacerse cargo Jóvenes, somos el pueblo del cambio Escucha tu corazón que es amplio y es sabio Que a pesar de los esfuerzos, hambres y desvelo Nuestro puño se mantiene alto hasta los cielos Dentro de poco tiempo no importará la distancia Bastas ansias amplian canto hacia otra galaxia Dentro de poco tiempo no importará la distancia Bastas ansias amplian canto hacia otra galaxia Mucha controversial al son del boom-bap Adaptando fonemas con emblemas, sin problemas Con fronteras que no frenan, como la sabia Que corre por mis penas 2050, ya nada es lo que aparenta Ana y Juan ambos tienen que pagar las cuentas Sin darse cuenta, la energía aumenta Músico de profesión, un cambio a su alrededor es lo que lo sustenta Lo que aparenta Pagar las cuentas Lo que aumenta 2050 Somos semillas en las esquinas que tú contaminas Germina fuerza que ilumina es vitamina Fuerza de voluntad que en el ritmo hace un sismo Colectivamente creando activismo Como semillas en las esquinas que tú contaminas Germina fuerza que ilumina es vitamina Fuerza de voluntad que en el ritmo hace un sismo Colectivamente creando activismo Intentación Subtitulado porisha